hola que tal gente de youtube como estan? espero que se encuentren bien super bien ahorita estoy molesto porque subie un unboxing esta pelicula aqui esta el plastico se lo habia quitado y me salio mal pinche tu hijo su puta madre pero en fin vamos a dejar el enojo por un lado y vamos a hacer un unboxing como pueden ver la portesta muy preciosa a ver si youtube quiere nuevo esto lo quiera o no lo quiera youtube incluye blu ray mas dede mas la copia digital y vamos a ver aqui estan los personajes pero no se los nombres porque como hay muchos pues no va a acabar esta relieve los personajes esto se siente como de un este de cover me encanta aqui tenemos la espina la otra espina la parte trasera esta pelicula incluye incluye pues el material extra y la copia digital la copia digital se va a caducar a inicios del dos mil veintiuno que se ha caducado el treinta y uno de diciembre del dos mil veinte y esta pelicula y esta pelicula bien doble este de la espina de ti no vamos a sacar el slip cover ay 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 a ver a ver como pueden ver aqui ya saque el slip cover por aqui viene solo lo mismo mas que aqui no esta la copia digital vamos a abrirla aqui esta el blu ray y vamos a sacar todo esto aqui viene figuritas de lego aqui viene una promocion de la pelicula de lego ninjago la pelicula les deje el link esta pelicula para que descargue lego dimensions en lego batman y aqui esta el codigo digital no se si se pueda ver pero pero si no se ve les deje un link escrito para que descargue la pelicula y aqui esta pues el dvd es el dvd y pues bueno eso sea todo suscríbete adios bye bye adios 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 adios